Se encuentra usted en el centro de talasoterapia del Hotel Guadalpín Biblos, ganador en el 2005 del Premio al Mejor Spa Europeo. 2.500 metros cuadrados dedicados exclusivamente a su salud y bienestar. En este templo de salud, usted recibirá la atención de una consulta médica. Nuestro equipo médico le aconsejará los tratamientos más adecuados si tuviera alguna dolencia. El objetivo de la talasoterapia es aportar al organismo elementos minerales como el yodo, el azufre o el calcio. Estos minerales son fácilmente asimilados por nuestro organismo cuando el agua se mantiene a 37 grados centígrados. Contamos con tres piscinas cubiertas climatizadas con agua de mar, así como 35 cabinas especializadas para diversos tratamientos. Ducha a presión, ducha submarina, baño burbujeante, piscina dinámica, presoterapia, tratamiento con chocolate, un sinfín de posibilidades para oxigenar y mimar su cuerpo. Pero sin duda, nuestro tratamiento más solicitado, incluso mágico, por los resultados que se obtienen, es la algoterapia, una aplicación de algas ricas en principios activos marinos. Estas algas nutren al organismo de componentes necesarios para la acción sedativa y de relajación sobre las dolorosas contracciones musculares. Sienta más que nunca cómo su cuerpo y su mente son uno solo. Aquí, el estrés, las tensiones, las prisas, simplemente no existen. Como complemento ideal, acérquese a nuestro magnífico centro de belleza, la Prairie, con productos, programas y técnicas exclusivas reconocidas mundialmente, que favorecen y devuelven a la piel el aspecto más juvenil. Depilación, peeling corporal, manicura, pedicura... Aquí se encuentran todos los servicios de un centro de belleza y los mejores tratamientos, como el novedoso caviar reafirmante o el irresistible tratamiento Swiss Bliss. Una experiencia de ensueño. Le aseguramos que durante tres horas sentirá que el tiempo se paraliza. Si es amante de los deportes y le apasiona practicar el golf, está de enhorabuena, porque el Hotel Guadalpín Biblio se encuentra rodeado por dos de los mejores campos de golf de la Costa del Sol, Los Olivos y Los Lagos. Ambos fueron diseñados por el famoso Robert Trent Jones. Dieciocho extraordinarios hoyos de clase internacional, con un recorrido de más de 5.000 metros entre pequeñas colinas, preciosos lagos y anchas calles. Nuestro Caddy Master en el hotel, con vestuarios, guardapalos, limpieza de palos y zapatos, hará su reserva y le garantizará su hora de salida. También es la central de reservas para otros campos de la zona. O desea que le organicemos su propio torneo de golf.